Papi Cachetes Papi, te tengo que contar algo que hizo mi mami ¿Algo que hizo tu mamá? Si ¿Algo bueno o algo malo? Pues yo creo que malo Resulta que hay ahí Pero no me lo cuentes, quiero que me lo cuentes delante de ella ¡Gordi! ¿Qué pasó? Vení ¿Qué pasó? Cachetes nos va a contar algo que vos hiciste Habla hijo Cuando tú no estás, mi mami mete al vecino al cuarto Y se queja igualito como se queja la vecina cuando tú lo traes ¡Gracias!